Soy Patricia del Movimiento Feminista de Madrid y hemos convocado una concentración en frente del Ministerio de Justicia para denunciar los abusos judiciales que se dan a la hora de juzgar los casos de violencia sexual, de agresiones sexuales y lo que ha ocurrido es que convocamos esta concentración hace dos días nada más la hicimos a través de las redes sociales, a través de un difundido que movimos por WhatsApp para salir todas al día siguiente, el miércoles, a la misma hora con el hashtag de Justicia Patriarcal y lo que ha ocurrido es que se han movido por todos los estados, se han convocado concentraciones en todo el estado lo que ha ocurrido es que cuando hemos llegado hemos salido del metro y casi no podíamos ni pasar de la gente que ya había, que había llegado antes de que empezara la concentración como tal Hola, soy Isabel y he venido esta tarde a la manifestación Hemos estado delante del Ministerio de Justicia La convocatoria era una concentración en principio, pero ha habido una masificación tremenda y en un momento dado cuando llevábamos allí una hora hemos dicho ole ole ole, vamos de paseo y hemos llegado a sol porque creemos que la reivindicación lo merece Lo que pedimos es, fuera jueces machistas de los juzgados, las calles, la noche, también son nuestras y que no tienen nada que ver los hechos de la violación con la vida que posteriormente haga la chica Entonces nos parece una injusticia fruto de una sociedad patriarcal y machista ¡Suscríbete al canal!